Música Diputados locales consideran que fue correcta la suspensión del alza a la tarifa del transporte público y señalan que se debe respetar la resolución del Tribunal de lo Administrativo. Tendrán que considerar en la próxima ocasión el consultar a los ciudadanos respecto al aumento del transporte público. Hay un documento ya ante una autoridad federal, se tendrá que hacer caso y obviamente corresponde a los concesionarios y subrogatarios atenderlo con responsabilidad y si no caerán en irregularidades. La ausencia de este soporte técnico y las posteriores declaraciones cínicas de Jorge y Gareda hablan pues de una importante responsabilidad de este líder de la alianza. Música